¿Está aumentando demasiado rápido la temperatura global? Estamos a 9 de enero de 2024. Y el Centro de Análisis, Copérniques, ha estado analizando datos que han mostrado algo sumamente preocupante. La temperatura global en 2023 fue extremadamente alta, por encima de cualquier valor catalogado anteriormente. Aquí podemos ver el aumento de la temperatura global desde 1850, que muestra una curva de crecimiento extremadamente pronunciada, sin que se espere ninguna reducción. Lo que demuestra un riesgo para toda la vida en el planeta. También podemos ver que el promedio para 2023 se acerca a los 1,5 grados centígrados, y por encima de cualquier otra marca, lo que demuestra un cambio preocupante y sin precedentes. En esta imagen podemos ver la normalidad de la temperatura del aire en el planeta Tierra. ¿Y cómo podemos entender este gráfico? Primero, este gráfico es la normalidad comparativa basada en el promedio de 1991 a 2020, por lo que si utilizamos datos de 2023 tenemos puntos con una variación de anormalidad de 6 grados centígrados. ¿Y estos datos determinan qué? 2023 se confirma como el año más caluroso según los registros de datos de temperatura global que se remontan a 1850. Tuvo una temperatura media global de 14,98 grados centígrados, 0,17 grados más que el valor anual más alto de 2016. Fue 0,6 grados más cálido que el promedio de 1991 a 2021, 4,8 grados más cálido que el nivel prindastriel de 1850-1900. Es la primera vez registrada que todos los días de un año fueron más de un grado por encima del nivel prindastriel de 1850-1900. Cerca del 50% de los días fueron más de 1,5 grados más cálidos que el nivel prindastriel de 1850-1900. 1900, y dos días de noviembre fueron, por primera vez, más de 2 grados más cálidos. Cada mes, de junio a diciembre, de 2023 fue más caluroso que el mes correspondiente de cualquier año anterior. Julio y agosto de 2023 fueron los dos meses más calurosos registrados. El verano boreal, junio-agosto, fue también la estación más calurosa jamás registrada. Septiembre de 2023 fue el mes con una desviación de temperatura por encima del promedio de 1991 a 2020, mayor que cualquier mes del conjunto de datos. En el año 2023, el hielo marino de la Antártida habrá alcanzado extensiones bajas. Las extensiones diarias y mensuales alcanzaron mínimos históricos en febrero de 2023. Se han registrado una gran cantidad de fenómenos extremos en todo el mundo, incluidas olas de calor, inundaciones, sequías e incendios forestales. Podemos ver que en noviembre entre el 17 y 18 hubo un promedio diario superior a los 2 grados centígrados a nivel mundial. Mostrando señales de que valores globales superiores a los 2 grados centígrados se están volviendo posibles como promedio global. Las olas de calor marinas fueron un fenómeno común en 2023 y afectaron regiones como el Mediterráneo, el Golfo de México y el Caribe, el Océano Índico y el Pacífico Norte, y gran parte del Atlántico Norte. El calentamiento de la atmósfera y de los mares ha generado un aumento de la temperatura en varias regiones, y define la persistencia de altas temperaturas. Las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron en 2023 los niveles más altos jamás registrados en la atmósfera. Las concentraciones de dióxido de carbono en 2023 fueron de 2,4 partes por millón, más altas que en 2022, y las concentraciones de metano aumentaron en 11 partes por mil millones. Lo que vemos es que los países que más gases de efecto invernadero producen todavía siguen emitiendo estos gases, yendo en contra de todos los objetivos buscados en las reuniones de mejora climática. Lo que estamos viendo es claramente la búsqueda desenfrenada de la destrucción del clima, mediante la determinación de los objetivos de capital de los países. Hola, nuestro vídeo ha finalizado, pero encontrarás muchas más noticias en nuestro canal de YouTube, Búscada Verdade, y en nuestra web reformadoresdasaude.com. Novedades en vídeos y textos con diversos consejos sobre salud. Temas históricos, arqueológico, educativo, principios y virtudes, matemáticas y física, geografía y ciencia, metodologías y mucho más. Únete a nuestro canal y a nuestro sitio web y verás millones de temas tratados allí. No pierda tiempo. El conocimiento es poder. Te esperamos allí. Hasta luego.